Gracias, presidente. Al leer esta proposición de ley nos preguntamos, en primer lugar, de qué impuestos, de qué incentivos hablaban ustedes. El Principado de Asturias no tiene competencias en las bonificaciones a la seguridad social y escasas competencias en bonificaciones e incentivos para otros impuestos a empresas o a la contratación. Por lo que entendemos que una iniciativa como esta podría tener más sentido desde el nivel estatal. De manera general, podríamos estar de acuerdo con algún incentivo a la contratación que, a nuestro juicio, de manera general, son muy discutibles, sobre todo dependiendo de la herramienta elegida para ello. Pero tenemos que decir que veríamos con mejores ojos una mejora del equilibrio en la carga fiscal y aprovecharlo para mejorar el gasto público o trabajar políticas eficientes de reactivación económica. El grupo proponente habla hoy de dos líneas y digo ahora porque la proposición no de ley no incluye ninguna medida. Ustedes hablan de crear una línea de ayudas directas a la contratación a empresas, pero las ayudas directas son subvenciones directas. No hay incentivos o modificaciones fiscales. Ni siquiera se corresponde con el enunciado de la proposición no de ley. Y hablan también de hacerlo con una línea vía IRPF autonómico como medida de fomento del autoempleo. Creemos que por ahí podría tener cierto sentido, pero debo decir que ya hay una deducción de la cuota autonómica para los emprendedores de Asturias en su primer año de actividad. No sé si ustedes serán conscientes. Se podría discutir si esa deducción ha de ser mayor, si puede abarcar más años o si debe estar ligada a la creación de empleo con desempleados de larga duración. Pero, señora portavoz de foro, yo le pregunto. ¿Ustedes creen que pueden venir a esta comisión de empleo con una iniciativa tan vaga? No me parece serio. Se lo tengo que decir. Y no es serio ni con esta Cámara ni con los colectivos objetivos de la iniciativa que no se desarrollen las proposiciones con mayor nivel de detalle. A ver si el argumento de la eficiencia lo aplicamos todos a todo el trabajo parlamentario. Le daremos la bienvenida. Las personas demandantes de empleo de larga duración merecen medidas concretas que incidan en esas situaciones personales gravísimas que denunciamos. Empiecen por retirar su apoyo a las reformas laborales. Gracias.